hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es lucy y hoy les traigo cómo crear este diseño utilizando esta técnica de press tips en esta ocasión chicas voy a estar utilizando los productos de max extrada o mejor dicho de la tienda en neoculture.com así que chicas si les interesa saber cómo es que logré este diseño utilizando estos tips las invito a que se queden y sigan viendo ok chicas en este punto solamente me voy a enfocar en el diseño como pueden ver aquí ya tengo la aplicación totalmente lista si no tienen idea de cómo es que se usan estos productos en el final de este vídeo les voy a dejar el vídeo sugerido para que lo vean paso a paso y también la marca en esta ocasión utilicé la marca de honor couture para la aplicación y bueno como esmaltes y mi permanente voy a estar utilizando los esmaltes de la marca madame glam que aquí está su nombre de cada uno y ustedes saben chicas que me encantan las tonalidades de estos esmaltes ahora sí que en este punto chicas me van a estar viendo utilizando muchísimo últimamente estos tonos porque son los tonos de temporada y la verdad me encantaron cómo se ven estos tonos así que bueno como les mencionaba anteriormente chicas simplemente me voy a estar enfocando en el diseño si no si ustedes quieren saber más información sobre la aplicación al final de este vídeo les dejo un vídeo sugerido para que ustedes vayan y vean el paso a paso de esta aplicación y también chicas recordarles que hay diferentes marcas y cada marca le pone su nombre a sus productos así que bueno dicho y mencionado esto como pueden ver estoy aplicando solamente una capa de este esmaltes en mi permanente de madame glam y después lo voy a estar metiendo a curar en lámpara por alrededor de 45 segundos y bueno chicas una vez que termine de curar el gel en lámpara lo que voy a pasar a hacer es utilizar un glitter recuerden que ustedes pueden utilizar los productos que ustedes tengan a la mano o que ustedes quieran esto simplemente es una sugerencia voy a estar utilizando este glitter de esta marca que se llama seven nails y me gusta mucho por el color que tiene pero recuerden como les mencionaba anteriormente ustedes pueden utilizar el que tengan o los que les gusten después chicas también voy a estar utilizando estas digamos florecitas de maple que están mucho en tendencia ahorita en este otoño y también voy a estar utilizando este plástico que es de cocina literalmente y también este gel de la marca gelis para estructura ustedes saben si han visto otros de mis vídeos me gusta mucho utilizar este gel builder para pegar decoración con esta técnica o en estos tips ya que es un gel bien duro y también es un gel denso pero también chicas a diferencia no es igual que un gel de construcción ya que este lo podemos quitar con acetona igual que un esmaltado semi permanente y pues el gel de construcción no ese hay que limar lo entonces por eso es que yo utilizo muchísimo este gel porque a la hora de retirarlo también se retira pues muy fácilmente así que bueno aquí como pueden ver me estoy ayudando con este pincel súper finito para ir acomodando las hojuelas del líder pero recuerden que esto depende de qué color ustedes vayan a utilizar esto simplemente es una idea chicas ustedes pueden modificar los colores o el tipo de clíder que van a utilizar después de que lo aplique lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto y una vez que ya terminé de curar en lámpara voy a volver a hacer o aplicar otra capa de gel builder sobre el glitter esto chicas es para pegar las hojuelas de las hojitas estas de maple ahora porque voy a estar utilizando el plástico de cocina no sé cómo se llame ese plástico chicas pero muchas las lo tenemos en la cocina para tapar pues digamos la comida así que bueno ese lo voy a estar utilizando chicas porque como puse ustedes pueden ver las hojitas son como que súper planas y al ser como de plástico pues son un poquito como duras no no es tan fácil darles como forma así que bueno esto me va por permitir cuando aplique el gel de saber si quiero poner como más hojitas o menos entonces aquí como pueden ver yo cambié de opinión y aplique la técnica o el dicho de menos es más y simplemente dejé estas hojitas ahora sí como voy a utilizar el plástico bueno chicas este plástico me va a ayudar a darle forma a esas hojitas antes de meter a curar en lámpara lo que voy a hacer es poner el plástico de esta manera yo sé que lo estoy agarrando súper extraño pero es porque lo estoy haciendo yo misma y como pueden ver lo jalo y lo presiono ya que el plástico pues obviamente es flexible chicas lo jalo lo aprieto lo mayor pongo la fuerza mayor posible antes de que se rompa obviamente hay que tener cuidado de que no se rompa y lo meto a curar en lámpara el gel una vez que ya se curó en lámpara simplemente como pueden ver retiramos el plástico y ya está como pueden ver aquí las hojitas toman esa curva de la uña y no quedan para nada levantadas y la uña también lo que más me gusta es que no gana nada de grosor entonces es una aplicación y es una uña que se ve también delgadita y se ve bastante bonita no esta es un truco que la verdad me ha funcionado bastante bien con esta aplicación una vez que hice eso como pueden ver aplique otra capa de gel gire un poquito mi uña para que obviamente se haga una textura una forma más lisa lo metí a curar en lámpara por un minuto y ya que terminé de curar en lámpara aquí en este punto simplemente lo que voy a hacer es pegar una decoración en 3d si no han visto chicas cómo es que hago estas flores en 3d obviamente les dejo el vídeo aquí al final para que ustedes vayan y vean cómo es que las hago en un molde y bueno aquí simplemente lo que voy a hacer es pegar a esta decoración con el top coat ya que el top coat de nerdcouture.com la verdad me encanta es uno de mis favoritos y bueno aquí simplemente chicas como pudieron ver queda bastante bien esa florecita y pues bueno ya nada más casi para terminar este diseño voy a poner top coat en todas las uñas para agregarles un brillo más bonito y lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto y bueno chicas este es el resultado final de este diseño que la verdad estos colores están ahorita súper súper en tendencia ya que estamos en halloween y también se viene acercando o ya estamos en otoño sobre todo con esa decoración que es súper plana esta técnica del plástico funciona bastante bien chicas con toda esa decoración que es como un poquito dura así que espero que les haya gustado muchísimo este vídeo les voy a estar agregando unos clips de cómo es que se ven estos tonos con la luz del sol y con la luz normal ya fuera del estudio así que bueno chicas recuerden también que tenemos un código del 30 por ciento de descuento para comprar cualquier esmalte de la marca de madame glam y un código del 10 por ciento de descuento si quieren comprar decoración en la tienda de porn party así que recuerden que si les gustó déjenme su manita arriba suscríbanse al canal y también recuerden chicas que siempre nos vemos en el próximo vídeo bye